Cuando Saúl se levantó contra David, David, tocaba el arpa. Cuando Saúl se levantó contra David, David, tocaba el arpa. Y los demonios que tenía Saúl le quisieron tocar una lanza. Y los demonios que tenía Saúl le quisieron tocar una lanza. Cuando Saúl se levantó contra David, David, tocaba el arpa. Y los demonios que tenía Saúl le quisieron tocar una lanza. Y los demonios que tenía Saúl le quisieron tocar una lanza. Cuando Saúl se levantó contra David, David, tocaba el arpa. Y los demonios que tenía Saúl le quisieron tocar una lanza. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!